Hoy, en este centésimo aniversario del Día Internacional de la Mujer, celebramos un siglo de progreso, un siglo en que las mujeres han usado su voz colectiva para organizarse para un mundo mejor. Es pertinente entonces que en este mismo momento estemos celebrando la creación de ONU Mujeres, un compromiso internacional ambicioso para acelerar el logro de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Tengo el honor de ser la primera directora de este nuevo organismo de las Naciones Unidas. Se ha hecho mucho en estos 100 años. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, las mujeres podían votar solo en dos países y en la actualidad este derecho es casi universal y las mujeres ya han sido elegidas para liderar gobiernos en todos los continentes. Las mujeres participan en el mercado laboral en cantidades cada vez mayores. 67 países tienen leyes que exigen remunerar por igual a hombres y a mujeres. Y 126 países tienen licencia de maternidad garantizada. Y como hemos podido ver en televisión cada día, las mujeres y las niñas se están movilizando, a la par que los hombres y los niños, para hacer avanzar las libertades políticas en todo el mundo. Si bien el logro de la igualdad de género está más cerca que nunca, es claro que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y la visión de ONU Mujeres es la de un mundo donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades y capacidades y donde los principios de la igualdad de género están firmemente incorporados en las agendas de desarrollo, de paz y de seguridad. Para que esta visión se haga realidad, hay que crear espacios para el liderazgo político de las mujeres, para que sean negociadoras comerciales y en los procesos de paz, y jefas de compañías y corporaciones. Hay que liberar a las mujeres de la violencia de género y convencer a los principales responsables de las políticas que cuando las mujeres contribuyen plenamente a la economía y a la sociedad, todos salen enormemente beneficiados. Y los hechos muestran que cuando las mujeres tienen acceso a una buena educación, a un buen empleo, a la tierra y a otros bienes, el crecimiento y la estabilidad nacional son mejores y hay menos mortalidad materna, una mejor nutrición infantil, mayor seguridad alimentaria y mucho menos riesgo de vivir con VIH y SIDA. Los hombres y las mujeres del mundo que comparten esta visión tienen un nuevo aliado mundial en ONU Mujeres para hacer que la visión colectiva se torne realidad. Tengo la determinación de que ONU Mujeres esté a la altura de las esperanzas de los que han trabajado tan arduamente para crearla, que genere nueva energía y que una a las personas de todos los países, sociedades y comunidades en un fin común. ¡Feliz Día de la Mujer!